Y ahora escucha el recuento musical de todas las décadas DJ Nenés Arcos la pone bien La negrita llamaba su madre y así le decía Mami, el negro está rabioso Quieren ver conmigo y decirle a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí qué será lo que quiere el mejor A mí qué será lo que quiere el mejor A mí qué será lo que quiere el mejor ¡Hey! ¡Tú sabes! 0414-656-8155 Donde te atenderá el Nesarco ¿Ok? Mami, el negro está rabioso Quiere caer conmigo Decirlo a mi papá Mami, yo me acuerdo tranquila Me arrojo mi cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Gracias! Mi mujer ya me está consumiendo Se suye como el Comegen mis sentimientos Comegen me está cayendo Comegen me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejo que llenó la tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejo que llenó la tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Comegen, ay, comegen Comegen, ay, comegen Vuelve a mirar Vuelve a mirar Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Destruye como el Comegen mis sentimientos Comegen me está cayendo Comegen me está comiendo Pero no, pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Por mi mala suerte Me dejo que llenó la tanto Porque yo no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, porque 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 no sé Subtitulado por Jnkoil 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 Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, 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 sonido Sonido, sonido, sonido Su cuerpo era el centro de toda atención, de toda la calle, de todo varón De pronto tú, soy yo la voz, del tipo tú, que la llamó Qué pena tú, que no era él, se siente solo, solo Saliendo del conde, un día lo vi, vestido de blanco, como maniquí Mi cuerpo vibraba, lleno de emoción, porque me miraba, con mucho furor De pronto tú, soy yo la voz, del tipo tú, que la llamó Qué pena tú, que no era él, se siente sola, sola Por eso ahora, ya yo no volveré a ser él, ya yo no volveré a ser él, ya yo no volveré a ser él Por eso ahora, ya yo no volveré a ser él, ya yo no volveré a ser él, ya yo no volveré a ser él Me senté en el parque, a pensar en ti, en aquellos días, en que fui feliz Había una pareja, de barbaridad, riendo contenta, y yo en soledad De pronto tú, la sensación, de frío, en su corazón Puchó la mano, que pudo ser, ahora está solo Solo Elena decidió, vender su cuerpo en una noche frío Ninguna me intervió, y así fue esta mujer, ¿quién lo diría? Ella hizo del amor, el tiempo que se pierde cada día Más tarde se cansó, Elena decidió, vender su vida Elena se jugó, y a Caracas, Nueva York, en un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx, con el judío de una factoría Elena, Elena, si te va bien escribir, Elena Si te va bien escribir, Elena Ella se la buscó, en medio de la calle, en oficina Elena recorrió, todo Manhattan con su pie de arcilla Si, 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 si Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina Si, 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 si Vaya en la 102, Elena consiguió lo que quería Nunca se imaginó, que aquí en los Nueva York, por entregar un sobre pagaría Tampoco imagino, porque tanto temor, ella nunca oyó hablar de cocaína Elena, Elena, si te va bien escribir, Elena El mejor retromix del Nene Zarco ¿Qué estabas haciendo cuando sonaba esto? Ay, flagrita, si yo te agarro Y en esto, que esta flagra es buena A mover el esqueleto Yo tengo una vaca chula, que la quiero mucho Yo tengo una vaca chula, que la quiero mucho Me brinca, me salta, y me sabe los trucos Me brinca, me salta, y me sabe los trucos Esa plaquita que tengo, es toda una chulería Esa plaquita, es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la pena Se pone a beber conmigo y me carga la pena Yo tengo una flaca, que me tiene loco Yo tengo una flaca, que me tiene loco Cuando se me nega, me pone nervioso Cuando se me nega, me pone nervioso Yo tengo una flaca, que me tiene loco 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 ¡Gracias por ver!